Ya metió las inquilinos a la pesera, un pesángel, la cuba se chequea demasiado, no quiere arrancar vuelo, pero la de los estigmas ya tiene muchas extensiones de la hojita, ya pegó bien. La otra ya está agarrando color rosita, apenas se puede apreciar por video con cámara de celular. Ahí está, el musgo de Java. Ahí están otros inquilinos. Solo han pasado casi dos semanas, mañana haría dos semanas exactamente después del plantado. Gracias. 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 Gracias.